Estudiantes y profesores del Centro Educativo Adventista de Paso Canoas visitarán la próxima semana Casa Presidencial, además de ir a otros lugares donde los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer. Los niños y jóvenes están muy motivados con esta gira, según nos informó su director. Bueno, en años anteriores el Centro Educativo Adventista se vio en la necesidad, ya que teníamos alumnos que increíblemente no conocían un museo, o tal vez no conocían ni siquiera la ciudad capital. Entonces, como docentes nos preocupamos y empezamos a hacer estas giras educativas de ir al Valle Central tres días, visitar algún museo, algún parque nacional. No es lo mismo verlo en un libro que poder estar dentro del museo y que nos puedan explicar las actividades que ahí se llevan dentro. Bueno, para este año el Centro Educativo Adventista ha tenido la bendición de ir a Casa Presidencial, ya que hemos enfocado esta gira con el Departamento de Estudios Sociales. Entonces, queremos estar donde está el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo, lo vamos a poder ver, palpar, hablar con él. Aparentemente nos va a regalar unos minutitos, aunque sea para la fotografía, nos dicen que va a estar agendado a las nueve de la mañana. Y el día siguiente tenemos también planeado irnos al Valle de Orozi, a la represa de Cachí, que también está dentro del programa de Estudios Sociales, y después visitar el Volcán Irasú. Son tres días que vamos a tener en gira. Pero una misión muy especial que llevamos es poder estar con el señor Presidente de la República, si él nos concede algunos minutitos hasta poder compartir, darle algunas experiencias de los muchachos. Y hay uno de los muchachos que le tiene un regalito, que es una caricatura, que después se la podemos enseñar, que ella misma la elaboró, y se lo vamos a entregar al señor Presidente. ¿Cuál es la primera vez que van a Casa Presidencial? Primera vez que vamos a Casa Presidencial, y nuevamente tenemos alumnos que por primera vez van a ir al Valle Central, que van a conocer San José. ¿Están muy motivados? Los muchachos están muy motivados. Es tan increíble lo que han hecho estos muchachos, que los de undécimo año, los de quinto año, realizaron ventas, realizaron hasta unas tómbolas para poder recoger el dinero, para poder ir, ya que el hospedaje corre por nuestra cuenta, ya que alguna parte de alimentación corre por nuestra cuenta. Hemos conseguido precios muy baratos, pero siempre hay gastos. ¿Cuánto es la gira? Vamos a estar saliendo el 29, 30 en Casa Presidencial, 31 estaremos, Dios mediante, en el Valle de Orozi. El primero de agosto estaremos en el volcán Irasú, para regresar ese mismo primero de agosto en la tarde. Suerte. Gracias y contamos con sus oraciones. Gracias.